¡Ja, ja, ja, ja! Esta vez nos vamos a Chupaca, en la región Junín, para conocer una emblemática danza considerada Patrimonio Cultural de la Nación, el Chapis. Sí, los Chapis, y vamos a conocer al detalle de qué se trata. Caporales y negritos se preparan durante todo el año y cuando llega mayo el pueblo entero se paraliza. Chupaquino que no danza su Chapis no es Chupaquino. ¡Chapis! ¡Yo soy un Chapis de pincha, toma patas ahí! Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.